Organizaciones sociales insisten en que hay irregularidades en el proceso de asignaciones de frecuencias, por eso llegaron hasta la Fiscalía General de la República. Veamos la nota. Representantes de Red por el Derecho a la Comunicación llegaron hasta la Fiscalía General de la República para exigir que se investigue el proceso en el que fueron asignadas siete frecuencias de televisión en marzo del 2009. Aseguraron que este tipo de irregularidades fueron planeadas por el ex superintendente de Telecomunicaciones, Fernando Arguello Tellez, quien en ese entonces autorizó el proceso. Debió someterse al procedimiento de subasta donde pudo haber finalmente obtenido esas concesiones el solicitante u otro que se mostrara interesado en el proceso. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a pedir. Creemos que hay elementos para que la Fiscalía investigue y pueda declarar la nulidad, en nuestra opinión, de ese procedimiento. Ya la Fiscalía en el pasado ha hecho esto con otros contratos lesivos al Estado, a los intereses del Estado, como fue el contrato de CELENEL, por ejemplo. Entonces, digamos que bajó ese mismo criterio porque el Estado en aquel momento se privó de la posibilidad de obtener importantes recursos a través de una subasta pública. Ya pasaron siete años y aún se desconoce quién o quiénes estarían involucrados en esta concesión de frecuencias. Lo que sí aseguraron los representantes de Redcon es que no cesarán hasta tener respuesta a sus peticiones. Con imágenes de Edgardo Portillo, este es un informe de Ernesto Cornejo.